Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad y ahora pasamos a una de las secciones más interesantes, no solamente para los agricultores, sino para todos los que no seáis agricultores y nos estáis viendo, que es la parte de innovación. Esta parte de innovación nos la va a presentar Juan Luis Hurtado, que es pericialista en nutrición vegetal y él nos va a decir los diferentes temas que vamos a tratar. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, hoy inauguramos esta sección en la que vamos a intentar hacer llegar a todo el público todas las innovaciones que se dan en nuestro sector, en este gran sector de la agrícola, porque se trabaja mucho y muchas veces no se ve tanto el resultado como la gente tiene el conocimiento de todo el esfuerzo que hay detrás de esto. Y para inaugurar la sección tenemos a Diego Luis Valera, catedrático de la universidad, que va a hablar de temas muy interesantes y actuales, y por ejemplo un tema del agua, por ejemplo, que vamos a hablar de unos proyectos que a nivel nacional y europeo os han concedido. Sí, buenas noches. En primer lugar agradeceros vuestra invitación para empezar este programa, me parece una iniciativa estupenda y todo lo que sea acercar la agricultura a la sociedad de Almería y lo que se hace en la universidad, en particular en tema agrícola a la Universidad de Almería, me parece fantástico. Uno de los temas, como comentas, es el agua, uno de los problemas fundamentales de la agricultura de Almería, del talón de Aquiles, es el agua, y hoy en día se están haciendo unos trabajos muy interesantes para mejorar la eficiencia en el uso del agua y para obtener fuentes alternativas de agua que son imprescindibles para el motor de la agricultura de Almería, que son los cultivos en invernadero. Efectivamente. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las soluciones que podría darle la Universidad de Almería o el estudio que vosotros estáis haciendo a esta problemática del déficit de agua que nosotros tenemos? Bueno, en general la Universidad de Almería desde hace ya mucho tiempo, desde hace décadas, está trabajando mucho en la optimización de la aplicación de agua y nutrientes. Los invernaderos de Almería son los más eficientes en el uso de agua, la agricultura más eficiente del mundo en el uso de agua. Es decir, que se utiliza menos cantidad de agua para producir mayor cantidad de frutas y de hortalizas. Pero, aún siendo muy eficiente, gastando menos de 5.000 metros cúbicos por hectárea y por año, pues son 31.000 hectáreas las que tenemos ya, consumen muchísima agua, muy poquita agua por hectárea, pero como son 31.000 hectáreas, pues el consumo es muy elevado. Y estamos en la zona de España donde menos pluviometría hay y hay que buscar fuentes alternativas de agua. No solo mejorar la eficiencia, sino buscar agua. Y hoy en día, pues a falta de otras infraestructuras hidráulicas, como pueden ser los trasvases, pues el único remedio que nos queda es utilizar el agua de mar desalinizada para regadío. Y estamos trabajando mucho y hemos tenido éxito en la captación de recursos para investigar sobre el uso eficiente del agua de mar desalinizada para el regadío en invernadero en concreto. Claro, porque, por ejemplo, muchos de los problemas que puede haber el agricultor a la hora de utilizar este tipo de agua es el sobrecoste que conlleva. Por ejemplo, puede ser un agua más cara que el que pueda sacar de un pozo. ¿Por qué le recomendaríamos utilizar este agua? Porque prácticamente es que no hay alternativa. El agua de mar desalinizada actualmente es cara, del orden de 51-52 céntimos de euro el metro cúbico. Y hay zonas en el propio Almería que valen muchísimo más barato, del orden de 10 céntimos el metro cúbico. Lo ideal sería tener un agua en precio justo, que se están haciendo grandes esfuerzos para que un precio justo que podría estar en torno a 30 céntimos y que no hubiera diferencia entre una zona geográfica y otra en cuanto al precio del agua. Pero la calidad, si queremos seguir siendo competitivos, necesitamos agua, una garantía de suministro de agua de calidad y eso a día de hoy solo se consigue con agua de mar desalinizada y mezclándola con el agua de los acuíferos. Eso le iba a preguntar ahora mismo, porque una de las posibilidades podría ser, dado que el nivel de salinidad que se puede encontrar, la conductividad eléctrica que no encontramos en los pozos actuales es altísima, ¿el uso también mezclando el agua del pozo con el agua desalada? ¿Esa sería una de las posibilidades? Esa es la solución, porque además los problemas que tiene un tipo de agua y otro se compensan y baja mucho la conductividad eléctrica al hacer las mezclas y aportas también nutrientes y calcio y magnesio al utilizar el agua de pozo. Luego estamos trabajando para ver, en función del tipo de cultivo y en función del estado de desarrollo que tiene el cultivo, ¿qué proporción de mezcla necesitas de agua desalada y agua de pozo para optimizar la producción y disminuir el consumo? Y luego también se está trabajando mucho en que ese agua desalada sea a menor coste para el agricultor, tanto utilizando energías alternativas como para la producción, como para mejorando también la eficiencia en la obtención de agua de mar desalada. Claro, porque pensando en el agricultor, muchas veces es complicado hacerle llegar, explicarle que con un agua mucho más cara, bueno mucho más cara, que le va a costar mal, eso no hay duda, pero los rendimientos que se dan, ¿son bastante mejores o al final más o menos qué tipo de rendimientos tenemos allí? Es de todo sabido que utilizando agua de mejor calidad se va a obtener mejores rendimientos. Nosotros llevamos varios años haciendo ensayos, y ensayos promovidos por la comunidad de usuarios de agua de la comarca de Nijas, la CUN, que es la que distribuye todo el agua desalada, de la desaladora de Carbonera, y siempre hemos visto que utilizando agua de mejor calidad, en este caso agua desalada, frente al agua de distintos pozos de la comarca de Nijas, pues se obtiene mayor productividad, obtiene mayor kilos por metro cuadrado, que es muy interesante, pero por otro lado obtiene mayor homogeneidad en los parámetros de calidad de frutos, que también desde el punto de vista comercial también es muy interesante. Pero ya no solo que obtengan más calidad, sino que con el agua que hay, ahora mismo de los acuíferos, con la sobreexplotación que hay de los acuíferos, la bajada del nivel freático, la subida de la conductividad eléctrica, es que no hay más alternativa que utilizar agua desalada. Claro, y además, utilizando este tipo de agua, creo que te da mucho más margen a la hora de poder usar nutricionales, porque por ejemplo, sabemos que si tenemos un agua que nos está llegando de un pozo de 5, que eso sería un nivel de conductividad altísimo, el nivel de nutricionales que podríamos utilizar en ese momento sería bajísimo, entonces para corregir carencias y todo esto, pues básicamente no conseguiríamos un fruto de calidad, entonces yo creo que utilizando esta alternativa podría ser un rendimiento mucho mayor. Estoy de acuerdo contigo, y ya no solo que puedas afinar mucho el tema de la nutrición, utilizando un agua de mejor calidad y de menor conductividad eléctrica, sino que puedas ampliar la gama de productos, no solo salirte de los 8 cultivos tradicionales en la zona y aumentar la gama de productos de fruta y hortaliza que se cultivan en los invernaderos y hacer el sistema más sostenible todavía de lo que ya de por sí es. Claro que sí. También sé que hace un par de años sacaste un proyecto con la Fundación Cajamar que hablaba del rendimiento, de la rentabilidad de los diferentes tipos de invernaderos que había en Almería. No sé si podría hablarme de eso porque yo cuando lo leí me resultó, sobre todo las conclusiones, un poco impactantes. Sí, es un trabajo que iniciamos y que realizamos con la Cátedra Cajamar de la Universidad de Almería y ahí veíamos la rentabilidad de cada paquete tecnológico dentro de distintos tipos de estructuras de invernaderos y distintos tipos de nivel tecnológico. Y la conclusión fundamental es que todo tiene que centrar en torno al cultivo y en función del cultivo que tú vas a cultivar en el invernadero, valga la redundancia, pues tienes que adecuar toda la infraestructura. Y esa infraestructura y ese nivel tecnológico, pues tiene que estar muy ajustado a tu explotación y a tu cultivo y a tu sistema de venta porque hay que mejorar todo el tema de la tecnología, todo el tema de la innovación, pero sin comprometer la rentabilidad, sin gastarte más dinero de la cuenta que luego no te pueda compensar en un caso extremo el coste de incorporar esa tecnología. Efectivamente, muchas veces el presupuesto no es muy elevado y tendemos a hipotecarnos utilizando la tecnología que a lo mejor quizás en ese momento no nos sea la que más necesitamos. Para nosotros utilizar este presupuesto que nosotros tenemos en mejora, ¿cuáles serían las más recomendadas para un agricultor medio? Nosotros, el agricultor de Almería es un agricultor muy ávido de adquirir tecnología, sabe que tiene que estar a la última para ser competitivo, una de las agriculturas más competitivas del mundo, la que tenemos aquí, y de las más dinámicas. Y es necesario, pues, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la Universidad de Almería, para desarrollar tecnología específica para el modelo Almería, que es un modelo muy concreto y muy distinto de otros modelos cercanos. Y entonces, pues, hay que adaptar esa tecnología. Y en primer lugar, pues, hay que mejorar lo que le cueste menos dinero al agricultor y vallos tener mejor beneficio, como los sistemas pasivos de control climático, con pequeñas mejoras en la ventilación de los invernaderos, pues, se obtienen grandes aumentos de la producción sin que haya un coste importante, pues, de consumo energético. Entonces, todos los sistemas que no consuman energía o que utilizan energías renovables para mejorar el clima o distintos aspectos del invernadero, pues, son donde yo particularmente recomendaría, pues, que se invirtiera. Que, además, donde hay menos volumen de inversión hay que hacer. Pues, claro, es que eso es lo curioso de las conclusiones que yo leí. Que muchas veces no hace falta gastarse muchísimo dinero para obtener mayor rendimiento. Y, por ejemplo, que también era de los más eficientes que había el modelo Almería. Que eso muchas veces pensamos que quizás en otros sitios que están haciendo otro tipo de invernaderos mucho más tecnológicos. Pero, claro, la hipoteca... Bueno, no hipotecamos mucho más. Nosotros, el agricultor en particular y la sociedad de Almería en general tiene que estar muy orgulloso de su agricultura porque es un modelo muy sostenible. Se ha obtenido un reparto grande de la riqueza y luego, pues, que es muy competitivo y es muy respetuoso con el medioambiente y es un modelo que se va a perdurar en el tiempo porque está basado en fundamentos importantes y creo que merece la pena apostar por él. Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a ir sintiéndonos orgullosos de ser almerienses y el tipo de invernadero que tenemos. Y darte las gracias por haber venido a la sección. Gracias a vosotros, un placer. Vale. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los dos. Esperamos, Joaquín, que nos sorprenda. Igual que nos sorprendió esta semana, la semana que viene. Y de verdad, Luis, te esperamos por el programa porque es súper interesante todo lo que has dicho. Y al final yo creo que aglutina todo lo que queremos transmitir, que es el modelo Almería que empezó con la parcela número 24, con Paco el piloto. Y nada, pues desearos que vaya todo muy bien y que te caen muy buenas noches. Y a vosotros, pues nada, que nos vemos ahora después de publicidad y seguimos con la parte más candiente de todas, que es la parte del debate. Vamos a hablar sobre cómo ha evolucionado la agricultura almeriense a lo largo de estos años y qué retos tiene. Nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos.